Bienvenidos amigos al capítulo número 7 de esta grandísima serie y vamos a continuar, vale Esta vez nos quedamos básicamente en que nos enfrentamos a un boss y vimos una luz verde O una luz de un color que ahora mismo no recuerdo y tenemos que ir hacia donde esa luz O sea, básicamente creo que ahí está el boss de este mundo, pero vamos a intentar Es subiendo por aquí creo que es... La vi, ¿por dónde fue que la vi? Wow No wey, no wey, no wey, vámonos Cuidamos, permiso, 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 vale Perfecto, mírenla ahí arriba, vale Creo que ahí está el boss, me imagino Vamos a ir lo más rápido posible chicos, vamos a ver De hecho primero le pido disculpas a todos porque realmente la cámara yo realmente quería que se viera En el episodio pasado, pero no sé qué pasó Y bueno, vamos a ver Vámonos Subimos por aquí Wow, creo que me ha concentrado ya este personaje Upa Vámonos Subimos por aquí Vamos a ver chicos Wow Ok, subimos por aquí Vámonos No sé si es por aquí el camino amigos, en serio Vamos a ver ¿Vale? ¿Vale? Ok, aquí estaba la última energía que tomamos Mi pregunta es ¿Cómo podemos llegar a ese lugar? Joder Vamos a ver Vale Este ¿Cómo se supone que vamos a llegar a este lugar? Wow Normal Y up y volamos lejísimos Vale ¿Qué es esto? Con eso para ver el salto Vamos a ver Dice que cuando quieras llegar a lo más alto De lo que conseguimos O sea Bueno, básicamente con un salto Es que podemos Llegar más lejos de lo normal A un lugar Vale ¿Cómo se supone Que vamos a llegar? ¿Dónde está? Ni siquiera la veo Vale Tiene que ser Pone arriba Ah, sí Miren la de arriba ¿Cómo se supone chicos Que vamos a llegar allá arriba? No tengo ni la más mínima idea ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vale Vamos a ver Tiene que haber alguna forma chicos O sea Ok, hay un cohete Posiblemente hay una energiluna Ay, ¿cómo es ese cohete que venga ahí adelante? Vale Vamos a hacer lo siguiente Uh Vamos a terminar por el camino Que nosotros nos caímos Pero no nos vamos a caer esta vez Lo prometo Lo prometo Vale Este Vamos a ver Vamos Upa Sube, sube Mario Sube Tiene que haber alguna forma De llegar Hacia donde estábamos Vamos a ver Checkpoint Vamos a ver No, no Por aquí no Por aquí no Vamos a ver chicos Tenemos que intentarlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vieron eso? Upa Quiero llegar ahí arriba Necesitamos estos cumbas Más grandes todavía Permiso 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 Con permiso Con permiso Con permiso 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 Soy de ustedes Soy de ustedes Soy de ustedes Chicos Soy de ustedes ¿Qué? ¿Vieron eso? Vale En serio No Ok, estamos cometiendo muchos fails Realmente estamos cometiendo muchos fails Vale, vale, vamos a ver ahora Estoy seguro que nos irá bien, amigos Quiero saber Esa gorra Vale, vamos a acabar primero con estos Perfecto Bien Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ocultarlo Vale Sus Goombas no nos dejan ni siquiera pensar bien Uh, permiso No, 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 vale Vamos, por aquí No, chicos, por favor, no Ah, a ver Vale Ahí Tranquilos Tranquilos, no Vale, vamos a hacer algo No, no puede ser Ah, joder, no podemos, chicos Vamos a ver un poquito más adelante A ver cómo podemos atraparlo Pero mientras tanto quiero enfocarme ahora mismo En poder Buscar la forma de llegar a donde tenemos que llegar A donde está el boss Vale Permiso, permiso Permiso Vale Vamos a disparar todo lo que tengamos Vale, 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 vale Chicos, por cierto Básicamente se ha estrenado ya el Ultra Sol y Ultra Luna Y realmente estoy ansioso por poder jugarlo De verdad que Tengo mucha emoción por poder jugarlo Vale, vamos a hacer lo siguiente Vale, subimos por aquí Subimos por aquí Vamos, Mario Mario, no te caigas El micrófono Ok, eso fue en vivo, amigos Vale Sí Amigos, qué susto me acabo de dar con el micrófono Con el micro Aquí hay un nuevo checkpoint Ruta hacia la cima Vamos a ver Vale Mírenlo adelante Ahí adelante Ahí adelante Está el camino Hasta el jardín secreto Perfecto Este Momento, momento Tengo que ver algo Si subimos ¿Acaso podemos subir por aquí? ¿Por donde están esos rings? O sea, esas monedas grandes No ¿Por dónde nos conviene subir? Vale Vamos a Vamos a ingeniárnoslas Vamos a ver ¿Él nos puede decir algo? Ey, hola Hola Si la cuesta está demasiado inclinada Incrementa tu aceleración con una flor Vale Vale Usaremos una flor para incrementar nuestra aceleración Pero antes de ¿Hay algo por aquí? No No hay nada por aquí Ufa Vamos Ujo Uy, uy Vale Vamos a ver Vale Dos monedas más Perfecto Entonces Vamos a incrementar nuestra velocidad con la flor Vamos a hacer eso Wow Uy, cuidado Cuidadito Cuidadito Ok, vale Cuidadito Cuidadito con esto Vale Vámonos LOL Vale Vale, 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 vale Me gustó eso El jardín secreto está más adelante Por favor No difundas su ubicación Vale Entonces Vamos por aquí El jardín secreto Oh, oh Ojo Ojo Uy Vale Vamos Permiso, permiso Permisito Ok LOL ¿Qué es esto? ¿Acaso no nos quieren? Parece que no nos quieren dejar pasar por ninguna razón o algo así Vale Wow, 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 wow Ok, ok Vale Vale, chicos ¿Cómo podemos pasar por ahí? Vale ¿Será que tenemos que darle a esos cuatro de ahí? Ah, sí Tenemos que darle a esos cuatro Vale Vale Wow, qué mala puntería Vamos Dos Vamos Vamos Eso Vale ¿Y aquí? Otra Nerdy Luna Posiblemente si tomamos esa Nerdy Luna Se abra la puerta que está adelante Esa es la impresión que me da Eso es lo que creo No sé, chicos O sea Es una suposición Vamos a ver ¿O tuviste una Nerdy Luna? Vale Nos faltan cuatro Increíble De dieciséis nos faltan cuatro O sea Uh Vale Defensor del jardín secreto Vamos a ver quién fue el defensor Del jardín secreto Entonces Ok Parece que por aquí se entra el jardín secreto ¡Vamos! Claro que vamos, Capi Checkpoint ¡Woo! ¡Woo! Ok Vale ¿Al jardín secreto de flores? ¿Hola? ¡Oh! Se está robando las flores Pero ¿Qué se supone que voy a hacer, amigo? O sea ¿Hola? Ok ¿Qué hacemos? Esa cosa me asusta ¡Oh! Vale ¡Vamos! ¡Ya! Se fue el boss O sea ¿Efe fue ese? No creo ¿Aspirar todas las flores? ¡Oh! ¡Bípedo! ¡Ey! 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 Es el boss, amigos En serio ¿Vamos a entrar directo al boss ahora? Vale ¿Qué es esto? ¿Cómo se pelea contra esto? O sea ¡Joder! Vale Vamos Parece que tenemos que destruir estas cositas Primero ¡Woo! ¡Vámonos! ¡Woo! Por favor Más cuidadito 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 Mmm Perfecto Vamos a destruir su último punto ¡Vámonos! ¿Y ahora? Ah, ok Podemos atacarlo como la otra vez Perfecto ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¿Ahora? Ok Estos bosses O sea Estos líderes Jefes de Oh De Mario Son bastante fuertes últimamente No se parecen a los jefes anteriores Normal ¿Qué es esto? ¡Vámonos! Por favor Sobrevive Mario ¡Ven! ¡Woo! Chicos Estoy nervioso Ok ¡Woo! ¡Vale! ¡No! ¡En serio! Vale Vamos a ganar ¡Woo! Ya más o menos Le he tomado un poquito El La lógica Para poder derrotarlo Pero ¿Vámonos? Vale Vamos a seguir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Cinco golpes Vamos Vale Ya lo tenemos Vámonos Fíjense Wow Fíjense en algo Posiblemente aquí hay corazones Perfecto Vamos a ver Vale Ok chicos Vamos a ver Primero tenemos que destruir Esas cositas cuadradas Y luego Caerle encima Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Vámonos Ok Vamos a concentrarnos ¡Woo! Ahí vienen los láseres extraños estos Vale, 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 vale Parecen sacados de una película de terror ¡Woo! Vale Bien Nos esquivamos muy bien Porque Realmente La primera ronda no la hicimos tan bien Vale Uno menos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Creo que vamos a poder ganar esta Vamos a ver Estoy seguro que sí, amigos Estoy seguro que sí ¡Woo! Vale Vale Tenemos dos 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 Vamos Vale Vamos ahora a atacar por aquí Uno Dos Tres Cuatro ¡Woo! ¡Woo! Última Vamos a ver Ok Con cuatro ¡Woo! ¡Woo! Vale Cinco O sea Eh Vale Chicos Entonces ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a intentar por aquí Por aquí Por aquí Porque realmente Vámonos Corre por tu vida Corre por tu vida ¡Vale! ¡Uy! 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 Por favor Amigo Por favor Yo sé que estás enojado Pero no me ataques así Por favore ¡Por favore! No me ataques así ¡Mano! Vale 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 ¡Curre! ¡Curre! Ok Perfecto Perfecto ¡Mmm! ¡Vámonos! Uno Dos Tres Cuatro ¡Uf! High five amigos Vale 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 No me lo imaginé No, no sabía que no se iba a tomar tan poco ganarle Este Aparte de estas tres Creo que falta una más Para poder movernos a otro mundo ¡Woo! Posiblemente en este capítulo Si Vamos a conseguir La última esfera que nos falta Que son 16 En total Y que esfera Ok, está mínimo O sea Dragon Ball Defensor del jardín secreto Vale Este boss realmente fue un poquito más Bueno, de hecho sí Fue más fácil Que la anterior Esa es mi opinión Vale No sé chicos Eh ¿Qué opinaron acerca de esto? Me gustaría verlo Ver lo que opinan acerca de ese boss Eh Abajo en los comentarios Si Si creen que fue muy difícil Si creen que fue muy fácil Vale Eh Recuerden Recuerdo A donde está la última luna Básicamente Les enseñaré un poco Creo que ustedes se acuerdan Que No sé si fue en el capítulo anterior O en este Que nosotros lo vimos Vamos a ver Es Vamos a ver Les voy a mostrar chicos Recuerdo que la vi por aquí No recuerdo Déjame ver Era como por aquí No sé Si Era por aquí Si Si Era por aquí Esa última energía luna Vamos a ver Sube Mario Sube Mario Hay que evitar el control Para poder Eh Hacer que Mario Sube más rápido Vale Vamos a ver chicos Vamos a ver Vamos a ver Vale La última luna Era ahí Que yo la vi Era Esa última luna Estaba por aquí Chequen chicos Ya verán Vamos a ver Wow Espero que está ahí O sea Miren Creo que fue ahí Que la vi Si Mirenla ahí chicos Le veron O sea Pero la única diferencia Es que no No nos enfocamos En llegar a donde ella Como lo vamos a hacer chicos O sea Básicamente Creo que esto es un pequeño acertijo Para poder llegar a donde esa luna Vamos a hacer esto Uy 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 Que mal me quedo Vale 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 Ya Vamos a subir Vamos a subir Perfecto Wow No No hombre Vamos a ver Por aquí Vamos a destruir todo esto Perfecto Ok Lo siguiente que vamos a hacer Es subir Por aquí Wow Que suerte chicos Que recordé A donde estaba la luna Porque si no No habría sido un lío Oh Vale Esta Mario realmente me está gustando muchísimo De hecho me gustaría saber también Que dejen en los comentarios Acerca Que opinan de esta Mario chicos En serio Oh Vámonos Vámonos Una vez más Vale Wow Ok Ok Tiene que ser por aquí Vamos Vamos hermanos Si podemos No ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Ok Vamos por aquí Agarramos Y Cruzamos por aquí Lentamente Uh Bien Vale Tenemos toda la luna De este mundo Ahora podemos regresar A donde estaba Nuestra nave Necesarias Ahora podemos regresar A nuestra nave Claro que estamos Listo para partir El siguiente reino Vale Este Vamos a hacer algo Quiero saber Wow Vale Wow Esta Mario Me parece Súper buena Wow No solo por los gráficos Ni Ni Solamente por el Opa ¿Cómo puede ser? O sea Me parece una historia La historia que es Mucho más profunda Que las otras De hecho A pesar de que No suenan así Vale Bueno Vamos a acercarnos Por aquí 16 Más Vale Vámonos ¿Qué ocurrirá ahora? Capi ¿Hola? ¿Cómo así chicos? O sea Ah no LOL No me acordaba Vale Ahora sí 21 21 Ok Ok Wow 37 Ha ganado potencia Vale Uf Me estaba asustando Chicos En serio Vamos a ver Ahora Ahora podemos viajar Al reino Del lago Tal vez Ahí logramos atrapar Bowser Vale Alborotado El del lago Las arenas Las cataratas Perfecto Perfecto Después del arbolado Ahora podemos ir A este chicos Al del lago Vamos a ver Ok Vamos al mundo de agua De este juego No sé por qué siempre En los juegos de Nintendo Siempre He tenido mucha dificultad Con los mundos de agua De verdad Por ejemplo En el Zelda Crane of Time En el templo de agua De cuando Link Es grande Me tomó Mucho tiempo Poder pasar ese templo Amigos En serio Me sorprendió bastante De hecho Y también En la Mario De 64 El mundo de agua Fue súper difícil Amigos Espero que en esta Por lo menos Por favor Sea un poco más suave El mundo de agua Mira Que robarse El ramo de Gap ¿De cómo? Ok Mira que robarse El ramo de Gala Con lo Laboroso Que es Armarlo No vamos a dejar Que Bowser haga Lo que quiera Vale ¿Por qué no aprovechamos Para ver más Sobre Las habilidades Durante el viaje? Consejo para viajeros Lanzamiento con giro Si te encuentras Rudeado de malosos Y deseas atacarlo A todos una vez Agita los Joy-Cons Ok Eso lo sabemos Vale Conocamos más El reino del lago Vale Tiene por fama Ok Tiene fama Que por la calidad De su alta costura Ah Y tiene un legendario Vestido de ensueño Ideal para las bodas Vale Interesante chicos Básicamente no pude leer Muy bien las letras Porque estaba Estaban muy blancas Y el escenario Estaba muy brilloso O sea Pero bueno En fin chicos Reino del lago Vale Este es nuestro próximo destino Reino del lago Prodals En el lago Vale Ok Los Prodals También están aquí Oh my god Ya lo sabemos Odisei Necesitamos 8 solamente Vale Y bueno amigos Muchas gracias por el episodio Por dios Que es eso Vale Pero bueno Lo veremos en el próximo capítulo Y bueno amigos Gracias por el episodio de hoy Para conviarme en el episodio de hoy No olviden darle manita arriba Si les gustó el video Pueden compartirlo Y dejen su comentario Abajo en la descripción Y nos vemos un ratito Chao